El tiempo no cura las heridas, al contrario, te pienso cada día No dejo de pensar en ti, porque te amo todavía No sé cómo te he perdido, alguien me robó tu amor Mientras pasaba el tiempo, alguien te daba calor Alguien te daba su amor Maldito tiempo, tan rápido pasaste Ahora el amor de mi vida, se fue a otra parte Maldito tiempo, ¿por qué no me esperaste? ¿Por qué no fuiste un poco más lento? Hoy la perdí por completo Maldito tiempo Sé que yo tuve la culpa, porque los días más importantes No pude estar a tu lado Pero amor, todo lo que hice era para que Nunca te faltara algo Maldito tiempo, tan rápido pasaste Ahora el amor de mi vida, se fue a otra parte Maldito tiempo, tan rápido pasaste ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no fuiste un poco más lento? Hoy la perdí por completo Maldito tiempo